Les presentamos las noticias del fin de semana Accidente en el kilómetro de la ruta Apalín Deja un muerto y un herido Los bomberos voluntarios informan que una persona murió Y otra resultó herida en el kilómetro 55 de la ruta Apalín Escuintla Capturados en allanamientos Investigadores de la DEIC y el Ministerio Público Realizaron allanamientos en el Cantón Sivaca 1 Santa Cruz del Quiché Quiché Donde capturaron a Juan de 50 años Margarito de 41 años Emiliana de 37 años Y Antolina de 49 años Sindicados de homicidio Orden girada por un juzgado de este departamento En la sexta avenida y 11 calle de la zona 1 de Escuintla Fue detenido Víctor de 33 años Presunto responsable de herir a una persona de 32 años Dos agentes de la PNC al escuchar disparos acudieron a la 2 avenida y 9 calle de la zona 1 de Escuintla En el lugar varias personas consumían bebidas embriagantes Donde una persona resultó herida Los policías debieron accionar su arma de fuego Mientras que se reporta que un agente lesionado Y trasladado al Ix de la capital El presunto responsable trató de escapar a bordo de la bicicleta Genesis con placas 607 CLL en su corrido Lanzó a los matorrales la pistola Pero fue capturado Varias personas que observaron el hecho Lo señalaron De ser el responsable de disparar En otro caso 50 teléfonos celulares de diferentes marcas Y 26 tarjetas SIM Fueron localizados por policías de la disbanda En coordinación Con guardias del sistema penitenciario Que realizaron una revisión En el centro preventivo para hombres y mujeres De la zona 18 Aumentan 119 el número de muertos Por un sismo en Nepal Al menos 119 personas murieron Por un sismo de magnitud 5.6 Ocurrido por la noche En una zona remota del oeste de Nepal Dijeron este sábado Responsables locales Contactados por la AFP Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Reportó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo www.todop.com Sociales TV Sociales TV 4 1 1 2 1 1 2 2 1 2